Escapa Ya empezamos con el robo Mavi, dame esa de acá Que me gusta con la skin ¿Qué son los dos? Yo he cambiado porque no sé, yo era aterro y de repente aparezco en CT ¿Qué? Alta WTF ese argumento Reiniciaste la ronda y reiniciaste ¿Cómo se planta para fondo aquí? Si de fondo no se ve No se ve ni una Somos dos Díganlo ustedes Si ustedes pueden hablar con ellos Ya llegan más Cuando se viene la ronda ¿Xí, Verde? ¿Cómo se va a buscar, Jack? ¿El mundo se va abrar? La cero ¿Está en camino? ¿Está en camino? ¿O no? ¿Está en camino? ¿Está en camino? Nada, lo reinicio, pues. No, no tengo... Nada, Jack, no tengo dinero. No tengo dura, pues, bueno. No tengo dinero. Move it, move it. ¡Ah, man! Me... 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 El último está en B. El top 1 y que le puse. ¿Último? Último, pa' mí, porque ya los maté. ¡Uy, la wea! Me dieron un B. ¡Pita, es re culiao! ¡Piadrona! Me dieron un B. Me dieron por la espalda o no. Ah. Ok. Ah, que chico, güey. Ah, que chico, güey. Me dieron. Medio. Medio grande, ¿no? No, si, que hasta ahí, tú. Ahí va. Escuché una sola bala, One. No le puedo pegar nada, que baja. ¡Bare! Nice! Nice shot. Nice shotty. Riven 2, en 3 y en 4 Medio derro esta parte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué guardo? Corre Me va a matar el ticcio y coga todo No, no, no No ¡Naaa! ¿Pero por qué muere, buen? Yo no morí Tenía toda la vida, ¿o no? Tenía toda la vida, ¿o no? ¿Cóla estás por acá? ¿Qué mierda, man? ¡Mira esta mierda! ¡Mira esta mierda! ¡Mira! ¡Mira esta mierda, mira! ¡Toma! 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 ¿Qué amante ha sido así? No, no, no morí ¿Se puso Blood Mode? ¿Se puso Blood Mode? No, no Si, si Vale, ¿culeo? Te pusiste modo Charlie, Charlie Pumbo que el cobrollo Debo borrarme el mapa, weón Pumbo que el cobrollo Solo una Flashman De modo 3, 2, 1 Weón, weón, weón Por eso no, weón Pase, pase Pase, pase, pase Ah, no 68 le pegue A tu derecha Pone, pone Hasta me mapi cuando estén en ronda Si yo espectro al otro equipo te voy avisando Donde están Weón, pero me devuelvo atrás No A ver, si, fue falso, coño, su madre Lo mato ahí ¡Electro tiene God Mode! No 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 Tienen, no tengo Si hablo me escuchan de ellos Ah Cuidado God Ese fue el... En vez de darme el amigo En vez de darme el amigo, eh Me cagro hoy, la estrategia yo sé cuál es Yo vengo por aquí Y el pital que está acá en fondo Me flasheó Ah No se la cree, weón Qué pasa, no se la cree Está haciendo un buni contra la pared, weón No Ah, no, conchito, madre Sigue Eh, que va a funcionar eso, weón Dale, un api Te sigo Ya, no se pa' donde vamos Nice Vamos con el liquid Vamos con el liquid Vamos, vamos, vamos Cuidado con el liquid No se la cree No se la cree No se la cree Yo pasé a eso a la mierda, weón Qué feliz No se la cree No se la cree Mira, está con... El tapo culiao No No se la cree ¿Al�u lea? Ah, dale Minor Los otros están en... Una Ya, hay que pegarle Buena vengador Haz todo mi rey mano ¡Vamos, hermanos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!